Bueno, como siempre digo, cada persona que se interponga en mi camino, yo siempre me voy a encargar de desaparecer. Así que llegó tu turno, porque ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Espero que alguien de buen corazón venga y te recoja, o si no, puedes pasar a vivir junto con tu mamita, sea allá arriba o acá abajo. Así que, que Dios se apiade de ti. Sé que no tienes la culpa, pero para mí sí, así que te vas a quedar, pobrecita. Bueno, a continuar con mi plan. ¡Señora! ¡Señora! ¡Está dejando aquí a su bebé! Ay, cosita. ¿Qué? Pero tú eres tan hermosa. ¿Cómo, cómo pudieron dejarte aquí? ¡Señora! Ay, al parecer no pienso venir por ti. Y ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Aunque, aunque pensándolo bien, podré llevarte a la casa. Yo creo que mi mamá estaría feliz de que te lleve. ¿Cierto? ¿Sí te gustaría? Ay, sí. Ay, tu mamá no va a venir. Ve, cuando llegue a la casa te voy a dar una lechita, ¿sí? Ay, el cartel. Bueno, voy a continuar con todo mi vida. Va a salir a la perfección, yo lo sé. Vamos, como llena. Intenta llegar, intenta llegar. Yo sabía que es el chico. ¡Étalo! ¡Wilter! ¡Juliet! ¡Wilter! ¡Juliet! ¡Wilter! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Ay, qué hermoso! Por favor, se me lloró a tu hija, se me llevaron absolutamente todo. Una sobra en un carro. ¿Cómo que se te llevaron todo, Carolina? ¿Y qué estás hablando? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Dónde estaba yo? ¡Julieta, Juan! Vamos a intentar dar solución. ¿Dónde pasó eso? No sé, mi amor, estoy desesperada. Me siento muy nerviosa. A mí no me importa que estés desesperada. Es mi hija, por Dios, Carolina. Tranquilo, tranquilo. ¡No puedo estar tranquilo, mi hija, por Dios! ¡Perdóname, mi amor! ¡Perdóname, mi amor! ¡Llévalo a alguien, llévalo a alguien! No te preocupes, yo llamo a las autoridades. ¡Llama, llama, llama! ¡Tú también tienes que... Entonces, Carolina finalmente hizo lo que tenía que hacer. ¡Juan, ¿estás llamando? ¡Sí, sí, ya llamé! Juan, ¿qué te dijeron? Pues nada, que no te preocupes. Ya van a iniciar con todo. ¡Que no me preocupes, mi hija, que está desaparecida! ¿Va a empezar con qué? Tranquilo, tú sabes que todo es papeleo y luego ya, pues, tendrán que hacer... ¡Claro, porque los papeleos van a hacer que mi hija vuelva a mi casa! Pero con esa actitud tampoco va a volver. ¿Qué te dijeron, ma? ¿Qué es mi hija? ¿Puedo quedarme aquí? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que irme. No, mi amor, no. No te vayas. ¡Tú cállate! ¡Tú permitiste que pasara esto! ¡No es mi culpa, güey! Tranquilo, estamos aquí. Juan, le voy a ir a beber un vaso de agua. No te preocupes. Te felicito, qué bien que actúas. Pues el Oscar va para Carolina. Ay, muchas gracias, querido. Realmente fue muy fácil para mí. Igual estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas. Lo que sí me preocupa es Juliette. Siento que no me cree. ¿Te das cuenta que puedo mirar? Pues sí, lo noté un poco, pero ¿qué planes hacer con ella o qué? Bueno, pues si se pone hecho en la lista voy a tener que desaparecer también. Otra más a mi lista. Pero si no, pues se va a quedar aquí con su mamita. Bueno, veremos qué hace. Sí, voy a esperar a que se porte bonito. Ahí viene, vamos a seguir el trabajo. Tranquila, tranquila. Ay, ya no me dé culpa, Juan. Te lo prometo. Ya. ¿Y esa bebé? No, no. ¿Qué pasa es que... Scarlett continuó con sus pesadillas? Ah, sí. No sé cuándo va a terminar esto con ella. Scarlett. Scarlett. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Dónde estoy? Tranquila, estás con nosotras. Tranquila. Tranquila. Esa bebé. Esa bebé. Fue bebé. Me bebé. Lo está atentado. ¿Dónde la encontraste? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? ¿Quién es Scarlett? No la veo mucho, pero está dormida. Eh... Allá... Allá... La encontré en la calle. Una... Mira, fue... Tenía mucho tiempo sin verla. La... La señora la dejó tirada y... Yo sinceramente... No sabía qué hacer. La ve ahí sola y... Y decidí traerla porque... Uno nunca sabe. Imagínate que... Las autoridades... La llevan a un lugar donde no va a ser feliz. Ella dice que es su bebé. Es chiquitita. ¿Estás segura de que ella es tu bebé? Ella es mi hija. Ella es mi bebé. Tenía mucho tiempo sin verla. El señor tanto. ¿Pero quién la dejó? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién la dejó solita? Es... Es una... Una señora... De cabello... Pintado. Es... Es media gordita... Y... Tamaño medio. ¿Tú conoces... Alguien... Con esas características? No, no, no. ¿De qué color es el cabello? Es como medio rojizo. ¿Tú conoces a esa mujer? De cabello rojo. Yo no recuerdo nada. Solo sé que ella es mi bebé. Lo sé, lo sé. Estoy muy segura. Ella es muy pequeñita. Mi amor. Estás tan linda. Es muy bella, sí. En algún momento yo voy a recordar todo. Todo, todo. Y les voy a pagar lo que han hecho por mí. De verdad. No sé cómo agradecerles que me tengan en este lugar. Que hayan encontrado a mi bebé. No sé cómo pagarles. Tranquila, Carmen. No te preocupes. Lo hacemos de buen corazón. No sé cómo pagarles. Ya verás. Es bueno. Cuarto, cuarto, cuarto. Vamos con Carmen. No. Mi amor, yo ya voy a la comisaría A ver en qué puedo ser útil Quiero estar aquí Sí, mi amor, está bien, pero discúlpame Pero prefiero quedarme aquí en la casa No, está bien Así le haces compañía a mi hermano No se siente nada bien con todo esto que está pasando Sí, lo sé, pero antes de que te vayas, come algo Ya te lo dije, Carolina, no tengo apetito para nada Imagínate, yo estar comiendo Como si no pasara nada y... ¿Me vas a ver, sí? Sí, está bien Te amo Yo igual Juan Recién se acaba de ir Wilker Pasa, la puerta está abierta Ok Ay, bueno Carolina, ¿cómo estás? Por ahí vi salir a Wilker muy preocupadito Sí, así anda todos estos días Todo está saliendo tal y como esperabas, ¿no? Sí, tú sabes que yo soy muy persistente en mis cosas Y todo lo que quiero lo consigo de la manera en que a mí sí me dé la gana Pues sí, así fue con Scarlett para empezar, ¿verdad? La mandaste a ese lugar Luego le enviaste chispitas para desaparecerla por completo Bueno, tú sabes que ella de alguna u otra manera se lo merecía Porque estaba interviniendo en mi camino Y yo no podía permitir eso Tú sabes que todo lo que tiene Wilker Quiere que me pertenezca a mí Tienes razón Bueno, ella era grande Podía defenderse tal vez Pero lo que sí me sorprendió es que a la pequeña Amy Le esperara el mismo destino Bueno, pues le pasó desaparecerla tal cual como a la mamá Y como tú mismo lo dices Era una pequeña, así que ella no iba a sentir absolutamente nada ¿Cómo es posible esto? Carolina, ¿cómo fuiste capaz? Se me hizo mucho más fácil Realmente me sorprendes cada vez más Pero lo que me sorprende ahora es ver que sigues con tu plan Y ahora con Juliet Sí, realmente ella me tiene como ya un poquito hostigadita con sus miraderas muy extrañas conmigo En cualquier momento también se me van a cruzar los cables Y la voy a hacer desaparecer también Bueno, ya sabes que a mí siempre recibirás apoyo Solo espero que conmigo no hagas lo mismo Claro que no Solo si te portas bien y no me fallas Tranquila, que tú sabes que no va a ser así Bueno, me dio ganas de hacer cositas Así que vamos a mi habitación, ¿te parece? Por supuesto Dale, igual solamente por eso me sirves Ven Lo que hago por los millones de Wilk ¿Cómo puede ser posible esto? Mi hermano no me va a creer Pero aquí está toda la evidencia ¿Será que hice algo mal? ¿O no está bien que esté con Carolina? Yo creo que tú jamás Vas a poder perdonarme Claro que sí Claro que no Ni siquiera fui capaz de proteger a nuestra hija Hiciste lo que pudiste Tú conmigo Yo contigo Por siempre Me llamo en Carolina ¿Cómo? ¿Por qué la nombras a ella? Lo siento, amor, lo siento Es que No sé dónde tengo la cabeza Desde que no estoy con mi hija He estado divagando mucho Sí, mi amor Tienes razón y Tengo que entenderte un poquito más Igual no creas que no estoy preocupada Por toda esta situación Porque De alguna u otra manera Es mi culpa Y te vuelvo a pedir perdón No, aquí Lo importante es buscar culpables Y si no Si no conseguir a mi hija Carolina Ay, sí No llores, tranquilo Vamos adentro Vamos Ya, no llores, mi amor Tranquilo ¿Estás bien, Wicke? Sí, hermano Estoy bien Estoy Tratando de De mantener la compostura Ante esta situación La verdad Te quiero Mostrar algo muy importante Ay, hermana Yo ahorita no tengo cabeza Para nada Carolina tiene que ver En todo esto Ya lo sé Ya me disculpé con ella En la manera como le hablé Por más que estuviera enojado No estuvo bien No Carolina tiene que ver literalmente Con todo esto Mira, Juliet Carolina Ha asumido una responsabilidad Que no le pertenecía Desde que Scarlett No está conmigo Carolina ha sido Fundamental para mí Ha sido mi apoyo Ha estado conmigo Y Como te dije Yo Yo le pago Hablándole de esa manera No Tengo evidencias Te puedo mostrar todo Tengo evidencias ¿Evidencias de qué? ¿Evidencias de qué, Juliet? No sigas con lo mismo Quiero estar tranquilo Es lo único que quiero Pero Déjame mostrarte Dame un poco de tiempo Te puedo mostrar todo A ver, mostrame aquí ¿Qué me vas a mostrar? Siga Siga, está abierto Con permiso Me presento Soy el detective Carlos Buenaventura Para resolver este caso Por supuesto que sí Bienvenido Tome asiento Gracias Detective Dígame ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo colaborar? Estoy a su disposición Y gracias por venir Lo más pronto posible Bueno Primero que todo Necesito que Me den las pruebas suficientes Para poder resolver este caso Detective Carolina Tiene que ver con todo esto Ya, Juliet No te voy a permitir Que sigas con lo mismo Anda a tu habitación Wilker Recuerda que yo te lo dije Estoy intentando mostrarte Y tú no me dejas Disculpe También está afectada Por todo esto Sí, porque no entiendo Qué pasa con la señorita Cosas de De familia No No le presté atención Me decía que necesitaba Ciertos datos, ¿no? Sí Así es En su correo está la información De mi hija Pero Pero no sé Qué otro tipo de datos Necesita Bueno Lo primero que necesito yo Son las pruebas suficientes Para poder resolver esto Que es El color del carro Donde iba La calle Y el lugar donde sucedió el hecho Claro que sí Amor Caro Voy, vida Sí Carolina, te presento Buenas tardes Carlos Buenaventura El detective Encargado Pues de resolver este caso Ella es Carolina Su esposa Sí Necesita saber el detective Todo lo que pasó Ese día Mi amor Tú sabes que Que ese que no permite Es un poquito complicado Para todos Carolina Para todos es complicado Pero si no colaboras Con el detective Ella no nos va a poder Sí, sí Tienes mucha razón El carro Es color negro Pequeño Y había aproximadamente Como unas tres personas Tres hombres Entonces ellos Se bajaron del auto Me empujaron Y se llevaron todas mis pertenencias Y uno de ellos Específicamente dijo A esa bebé también Y se la arrancharon del coche Y se fueron Eso sucedió por 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 el parque Hay una iglesia En la parte de atrás Carolina, ¿qué pasó? Vine lo más rápido que pude Ay, por fin llegas Aquí un tanto preocupada ¿Pero por qué? Imagínate que Wilker Ay, ahora contrató Un detective Era de esperarse la verdad Porque, bueno Lo dejó pasar con Scarlett Pero era su hija ¿Qué más podía hacer? Bueno, no me importa Igual va a perder el tiempo Y mucho dinero Porque yo siempre trato De hacer mis cosas muy bien Así que No sé Va a perder el tiempo Aquí lo que realmente Me tiende un poquito Sacada de onda Es la chiquilla De la hermana Que tiene ¿Y ahora qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué estás así? Imagínate Hace poco Escuché Que ella le quería Contar todo al hermano Al parecer Nos ha grabado Y ella sabe Absolutamente todo Pero en qué momento Chiquilla entrometida ¿Y ahora qué vas a hacer Con ella? Lo que sé hacer Es muy fácil Desaparecerla Hay que continuar Con el plan B ¿Estás segura De que quieres hacer eso? Ay, tú sabes Que yo siempre He estado segura De todas las decisiones Que tomo Ay Por si acaso Saben ¿Dónde está Wilker? Sí, él se fue Pero... Ah, ya Yo estaba de pasada Ay, bien Guapa ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí De casualidad ¿Tú sabes O has escuchado algo? No ¿Por? Tú sí sabes que Cuando a mí me mienten Me molesta Muchísimo Y sobre todo Cuando me mienten En la cara No Yo no No he escuchado nada Carolina No sé por qué dices eso No sabes Mira ella Tan linda No sabe absolutamente nada Pues déjame decirte Que sí Yo sé que tú Ya sabes Absolutamente Cosas muy fuertes Así que en este momento Ella es tan linda Tan hermosa Me vas a acompañar A un lugar muy bonito Por allí Con él No, yo tengo que ir A hacer unos deberes Del instituto No te preocupes Que al lugar Donde te voy a llevar No necesitas internet Ni hacer tarea Es más Te vas a divertir Que vas a correr Por todo el lugar Y yo voy a estar atrás Persiguiéndote Muy emocionada Así que vamos Mírame cuando te hablo Vamos No, gracias Sí, vamos No, no es lo suficiente Para los pañales Joven Joven, disculpe Lo que pasa es que Quería ver si Podía colaborarnos Con algo de dinero Para comprarle Unos pañales a la bebé Claro, claro No tengo más Disculpe Muchísimas gracias Esto nos sirve de mucho Miren Al menos podemos tener Para completar Para los pañales Oh, pero que sí Porque ya necesitamos Muchas cosas Scarlett Scarlett Scarlett, soy yo Mi amor ¿Dónde estabas? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que? ¿Qué me pasa? Mi amor Soy yo, tu esposo Ay Amor Scarlett Amor, ¿estás bien? Scarlett Dame la bebé No, ella Este es mi bebé Es mi bebé Se lo aseguro Yo soy el padre Scarlett, ¿dónde has estado? Scarlett Scarlett, ¿estás bien? ¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me reconoce? Es que Es que ella Verá Nosotros La encontramos Ay 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 No sé No sé No sé Por qué No te podía recordar Entonces Usted En realidad Es el esposo de ella Claro que sí Ella es mi esposa Y ese es mi bebé Yo Creí que las había perdido Para siempre Pero Pero no es así No es así Lo que sucede Es que A la bebé Yo la encontré Tirada Una señora Una señora De pelo rojo Media Gordita La dejó Ahí Y yo la verdad No tenía corazón Para dejarla ahí Desamparada Y nosotros La encontramos A ella Y no estaba Muy bien Y la llevamos Con nosotras A la casa Y la hemos cuidado Pero sí Ha estado así Que Como que le vienen Recuerdos Y cosas Pero un segundo Un segundo Algo Algo ¿Usted acaba de decir Que una señora De pelo rojo Dejó a mi hija? Sí Justo ella andaba Con un vestido Como azul Y como un coche Es Carolina Es que Carolina Es cierto lo que decía Mi hermano Está detrás de todo esto Carolina Carolina Tu Tu supuesta Mejor amiga Carolina ¿Qué pasó? ¿Qué pasa mi amor? Ella la dejó Mi bebé ¿Por qué? Ya mi amor Aquí estoy Su teléfono Por supuesto Me hubiera dado Preocupada Que me sentía No recordaba nada Pero qué bueno Que tú estés conmigo Mi amor Mi amor Yo no estoy muy feliz Pero Y Yulia ¿La recuerdas? Que Carolina La tiene Hay que rastrearla Seguramente No está bien Le quiere hacer Lo mismo Que les hizo a ustedes Vamos Acompáñame Tenemos que llamar Al detective Nosotras podemos Ir con ustedes también Por supuesto que sí Yo les estoy muy agradecidos Además Pero luego tenemos Esa conversación Vamos Aló Aló Detectives Camina Pero aquí no es ningún centro comercial Pues A mí no me importa Eso te pasa por andarte metiendo Donde nadie te haya llamado Tiene un celular Te creías más inteligente que nosotros Ya que sabes todo Ahora vas a saber La que le pasó A tu querida cuñada Y a tu sobrina Vale Camina Vamos Bueno pues El GPS pues Me indica que Justamente aquí es la dirección Pero ¿Cómo va a ser aquí? Si aquí no hay nada Bueno pues Eso es lo que me indica Pero Es más adelante Es más adelante Vamos 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 Pues hasta aquí llegaste Querida Quiero ver con mis propios ojos Cómo te vas por ahí Así que camina La verdad a mí también me dio curiosidad Ver tu desenlace Carolina No hagas algo de lo que te puedes arrepentir Yo jamás me arrepiento Carolina No lo hagas No lo hagas No lo hagas Cita Deténgase ¿Sí? Para tomar precaución del caso Te dije que tenía el celular Yo no te voy a hacer caso En absolutamente nada Yo no sé ¿Qué haces aquí? Ey Pero si soy el detective Por algo estoy aquí Para solucionar este caso Además de por tu propio bien Pueden Pueden resbalar Y puede ocurrir algo Que no queremos Pues eso A ti no te debe de importar ¡Ay! Estos bichos ¿Qué haces? ¿Qué haces Carly aquí? Pensé que estabas en el otro lado Junto con tu hija ¿Qué haces aquí? Ella está aquí Porque Ella y yo Mi hija Y yo La protegimos Tanto a ella Como a la beba Por eso está aquí Son unas Imprometidas buenas Para nada A ver señorita Le indico Esto es parte de la investigación Y si Carly se encuentra aquí Es porque también es parte del caso No lo hagas Carolina Ven Ven acá No hagas esto Y recuerde algo Que muy aparte de esto Toda esta zona Absolutamente toda Está rodeada Pues a mí no me importa Bueno Tú quieres Cállate Cállate Tú quieres ver Como tu hermanita Se va al otro lado conmigo Pues ponme a prueba Ponme a prueba Señorita No lo hagas Porque no va a poder salir de aquí No va a poder escapar No lo hagas Carolina Si lo haces Te va a ir mucho peor Piensa en ti Piensa en tu futuro Pues no Al otro lado estaré mucho mejor Y me voy a llevar a tu hermana conmigo Detente Carolina Ya basta ¿Por qué haces eso Si tú eres mi amigo ¿Qué te pasa? Proceda Proceda Fuéntame 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 Estoy detenida Haga silencio O todo lo que diga Será un suave en tu contra Tiene derecho a un adeguado Prosiga ¿Ustedes me la van a pagar? ¿Ustedes me la van a pagar? ¿Ustedes me la van a pagar? ¿Qué tal que Carolina haya hecho todo? Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien? Scarlett Juliet Qué bueno que todo se solucionó ahora Hermanito Te lo dije Yo lo sé Perdóname por no creerte Te prometo Que de ahora en adelante Te voy a escuchar más Y te voy a hacer caso ¿Sí? Vámonos de aquí Yo no quiero estar aquí Sí Bueno La bebé está un poco inquieta A lo mejor tiene hambre Sí, seguramente Igual Ustedes pueden venir con nosotros ¿En serio? Claro que sí Ustedes vieron por el bienestar de mi esposa Y ahora Les prometo Que yo voy a hacer lo mismo con ustedes Pero No Será mucha molestia Por supuesto que no Son bienvenidas Se los aseguro Si mi esposa confía en ustedes Yo también O sea que vamos a poder Vivir con ustedes Y estar Cerca de mi niña Carmen Y de la beba Claro que sí Me encanta que se tengan tanto cariño Gracias Entonces no perdamos el tiempo Y vamos Sí, vamos Sí, vamos Tengo muchas cosas en contarte De todo este tiempo Que ha pasado Por igual Por supuesto que sí Mi amiga ¿Cómo están? Somos el equipo actoral De Adriana Wilkesley Queremos recordarles Que todo este video Ha sido totalmente guionizado Y dramatizado Por todos nosotros Y que ninguno De los actores Aquí presentes Hemos sufrido ningún daño Ni físico Ni psicológico Y recalcar Que en esta página Jamás fomentaremos La violencia Al contrario Trataremos de dar Mensajes positivos A la sociedad Muchas gracias Por llegar al final De este video Un beso gigante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!